La Iglesia Evangélica Pentecostal Federico Stenher, de la Iglesia Evangélica Pentecostal, fue el primer pastor del interior del país en radicar hoy una denuncia penal contra los dichos de la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que los calificó de plagas. Bueno, textualmente las palabras plaga, ¿verdad? Plaga, si la definimos según la Real Academia Española, podemos encontrar que son insectos, cucarachas, ratas, que se tienen que matar, se tienen que eliminar, se tienen que fumigar. Entonces realmente creo que es hora de evaluar el significado y el peso de esa palabra, definir a la comunidad cristiana evangélica neopentecostal como plaga. Estamos hablando que en Colombia serían 10 millones de plagas, en Brasil serían 50 millones de plagas, solamente la comunidad de las Asambleas de Dios serían 60 millones de plagas, realmente creo que es hora de replantearnos a ver qué es lo que estamos diciendo. El Uruguay representa el 3% de una población de 3 millones y medio de habitantes y el 31% de la población mundial. Consideran que este camino que se recorre a partir de la denuncia penal será largo, pero necesario. Y en Uruguay la comunidad cristiana evangélica está llegando al 3% de la población total y es algo que está en aumento, es algo que está creciendo. Ya la iglesia no se encuentra dentro de las cuatro paredes, sino que la iglesia está militando, está activa, está en las calles, en los parques, en las plazas, en los barrios de bajos recursos haciendo obra social. Y obviamente que siempre sin el apoyo del gobierno, porque obviamente que las iglesias se sostienen con los donativos, los aportes de los mismos feligrenses. ¿Fue el primer pastor del interior en radicar una denuncia? Realmente sí, realmente es un momento histórico, me siento muy feliz, me siento privilegiado de poder hacer uso de mis derechos, de poder expresarme y soy el primer pastor cristiano evangélico en hacerle la denuncia a la señora ministra. Con la cámara de Juan Rosa informó Daniel Rojas, subrayado en Río Negro.